Dios, en cierta manera, se olvida de sí, el Hijo de Dios, para venir a compartir, para venir a dar su vida, y vida en abundancia. Por eso dice San Juan, Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Dios nos viene a traer nueva vida. Y eso es lo que celebramos la noche de Navidad. El hoy que marca la liturgia es verdaderamente Dios que se hace presente en medio de nosotros. Por eso tan importante la misa de noche es buena, podemos decir, es como el corazón, como el centro, ¿no? Que acá en la catedral va a estar presidida por el arzobispo mañana a 24, a las 21 horas, donde luego se hace la adoración del niño Dios. Y después, como esa expresión del encuentro con Dios, es que como familia vamos a compartir la mesa. Pero lo primero está el encuentro con Dios, porque Él es el que nos llena. Entonces, ahí podemos decir, se da verdaderamente el deseo de la Navidad. Porque encontrarme con Dios me lleva a dar a Dios. Dios tanto se da para que nosotros también nos demos, ¿no? El gran misterio del amor de Dios. Y nos viene a dar verdaderamente su luz, su verdad. Así que, bueno, yo le deseo a todos. Ah, y bueno, y el 25, las misas de Navidad, acá en la catedral, 9.30, a las 11 de la mañana, y las misas de Vespertina a las 20 horas. Yo le deseo a toda la comunidad que la Virgen y San José en este momento nos ayudan a todos a preparar nuestro corazón. Que sea verdaderamente como el pesebre. Pobre, humilde, despojado de sí. Y eso cuesta. Por eso tenemos que pedirle la gracia que nos sepamos, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, despojar nosotros para mirar más la necesidad del hermano. De alguien que está pobre, que necesita, de un enfermo, de alguien conocido que está solo, ¿no?